campeones bienvenidos a este nuevo vídeo les habla david vázquez hoy quiero comentarles de un sitio scam que me llegó un man en telegram y me escribió acerca de un sitio de inversión el cual vamos a analizarlo y es de gran ayuda para todos para que todos empecemos a identificar este tipo de sitios estafa y que entre todos nos podamos ayudar listo el más me empieza enviando una captura todo esto se los va a mostrar en unos minutos les voy a ir mostrando paso por paso ustedes además cómo pueden identificar y cuáles son algunas de las herramientas que les iré enseñando para que ustedes puedan analizar cada sitio web que comparto yo o cualquier otro youtuber en unos minutos lo estaremos viendo para que ustedes puedan identificarlo listo entonces el man envió y me dijo acerca de f2 pool efectivamente en blog chain puntocom es las puls usted puede mirar cuáles son los pools de minería los cuales hacen efectivo que bitcoin y genere cada se genere un determinado número de bitcoin cada 24 horas cada hora listo y f2 pool efectivamente es uno que pasa el hombre me dice que ellos tienen los planes de minería todo me lo escribe en inglés es un asiático y me dice que tiene trae estos planes entonces claro uno ve estas fotos que él él envía y obviamente son fotos reales de la compañía real entonces acá es el trabajo de los manes y el man me señala que esto hace parte de la minería f2 pool y me señala igualmente acá como lo vemos y yo le digo ok después me envía una captura diciendo de su wallet donde ha recibido pagos y de todos los planes y esto en realidad es un scan 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 y es una réplica muy buena es una réplica muy buena de la página entonces por eso decidí hacer el vídeo porque los manes se hicieron muy bien es así ese sitio web entonces me impresionó y me miren los planes básicos de 100 y dan un profit del 20 por ciento durante tres días no sea ganancias súper exageradas entonces vámonos a ir al sitio web legal y al sitio web copia que es un completo scan además si usted analiza las imágenes acá en la parte de abajo está la página web oficial que es f2.com no sé si aquí todos lo alcanzan a ver y la que ellos envían es f2 pool inves punto com entonces vamos a minimizar acá y vamos a irnos a otro error que también detecte es que blockchain digamos uno quiere ir acá y ya no lo redirecciona entonces los manes se aprovechan también de ese error hay un error y ya no redirecciona entonces le queda mucho más difícil a una persona que tal vez está iniciando en este mundo cripto de identificar pues si esta pool es en realidad un escano no entonces esa es la original entonces vamos a cargar la f2 pool vamos a cargarla completa desde cero y como ven ustedes es la original esta es la original la legal y aquí es cerramos lo que ya aquí esta es la copia esta es la totalmente copia y es un scan 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 entonces vamos a abrirlo acá para que ustedes lo puedan ver listo entonces a este lado es la original y este lado es el scan como ven es idéntica 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 a los manes se esforzaron bastante por para que funcionara igual listo entonces vamos a bajar bajamos aquí hasta el siguiente fly que es f2 pool futuros recuerden este lado es el original y este lado es el scan entonces dice la primera mina en china ok aquí en inglés seguimos bajando y aquí es donde ya uno empieza a identificar entonces dice aquí registrarse es bueno vamos a pasarla en inglés para que todos podamos ver vamos a ampliar aquí un rato español vamos a pasar lo inglés para que se vea como que ya está igual esta es la legal recuerden esta es la legal y esta es el scam entonces aquí bajamos y hicieron los logos igualitos entonces iniciar sesión elegir un minero pero aquí no es elegir un minero sino aquí es elegir un plan campeones entonces empezar a empezar a minar y tener las ganancias empezar a empezar a ganar aquí no dicen ni siquiera que es minar entonces empezar a ganar y tener ganancias entonces cuando uno se va en la original a elegir un minero el se va acerca nos da información acerca del hash y todo esto que es realmente de la minería listo y cuando nos vamos acá él nos redirecciona a los planes los planes entonces es un scan que hasta el momento está bien diseñado los diseñadores se esforzaron bastante vamos a seguir bajando aquí bajamos y aquí aparecen los planes entonces el básico el premium el master el veterano y como ven está igual igual entonces el pie de página del sitio web está igual igualito tanto en el original como en el scan bajamos y nos aparecen hasta casi los mismos enlaces entonces vamos a ampliar aquí vamos ahora vamos a trabajar de manera amplia listo entonces este es el scan y como ven aquí en el scan todo nos redirecciona a lo que sería contacto contacto como lo sé porque cuando se coloca el mouse en esta parte le va a aparecer el enlace url listo sin necesidad de abrirlo listo en la original en la que no es scan f2 pool aquí aparece todo digamos esta nos va a direccionar a descargas este es al a las a los mineros y al a las monedas aquí sin necesidad de abrirlo pues porque no quiero hacer el vídeo tan largo listo entonces campeones prevenganse con este tipo es es impresionante porque digamos acá si cargamos aquí esta es la scan en la scan aparece la misma imagen la misma y cuando usted le da dirección acá lo manda a hacer una cuenta pero en la original lo manda a itunes y en este caso le descarga la apk entonces se recuerden aquí abajo y en la y en la scan lo manda a crearse una cuenta entonces además que los porcentajes son súper exagerados para decir que las ganancias vienen de la minería actualmente con el precio del bitcoin la minería no es rentable y para que ellos den un porcentaje del 20 del 40 del 60 y del 100% en tan pocos días esto es un scan que huele a kilómetros entonces es una denuncia para que todos ustedes puedan compartir este vídeo en sus grupos de whatsapp o telegram para que nadie pueda caer en este tipo de sitios web porque en realidad me pareció que la programación lo hicieron muy muy bonito y todo y pues se esforzaron bastante listo ahora les quiero enseñar cómo vamos a identificar con varios sitios web aunque yo ya les había creado un vídeo acá arriba el cual ustedes pueden ver tres sitios web para identificar es de mi otro canal para que ustedes lo puedan ver uno que es muy conocido es scanadvisor entonces usted coloca aquí el sitio web que va a analizar entonces usted lo coloca y le da a buscar y él lo que hace es mostrarle que tanto nivel de confianza es este sitio web además de que le da lo que sería los datos de la compañía los datos del sitio web el servidor el nombre del servidor y un voice que el voice ya se los voy a enseñar si tal vez es la primera vez que pasa por uno de estos vídeos puede darse y buscarme como constancia de ganancia le da suscribir y activa todas las notificaciones para que esté pendiente de todos los sorteos que vamos a hacer en el canal y demás situaciones escan o inversiones que hagamos en este canal para ustedes listo el voice es toda la información del sitio web entonces cuando usted va acá le redirecciona y le da toda la información que mira uno cuando se creó el sitio web y cuando expira y como ven este sitio web del el scan se creó en septiembre del 2019 y solo está activo por un año o sea en el 2020 a vencer lo registraron con namechef y aquí está acá hay mucha información que ustedes pueden detectar a veces las personas no pagan para que no se les vean los datos y simplemente encontramos ahí lo que sería correos direcciones físicas y demás entonces campeones tengan precaución con este sitio web que es un scan del verdadero f2 pool que es un pool de minería legal de bitcoin y criptomonedas versus un sitio scam que ha copiado totalmente el sitio web listo entonces los dejo y que tengan excelente semana pasenla bien con su familia sus inversiones que sigan creciendo éxitos y bendiciones